de tener una nueva constitución y que allí podamos participar y decir ¿qué diríamos en salud? ¿qué sería un constitucionalismo intercultural en salud? ¿qué piensan ustedes que podría estar en esos elementos? ¿qué elementos tendrían que estar allí? bueno, yo de mi parte diría que principalmente que no solamente sea el derecho a la protección a la salud sino que la constitución incorpore, toda persona tiene el derecho a la salud porque el derecho a la salud es más amplio, no se restringe solamente a los servicios y a los medicamentos el derecho a la salud es un derecho humano fundamental que implica el ejercicio de otros derechos humanos entonces, ese sería como el principal y pensando en lo intercultural, ¿qué dirían ustedes? pluralismo médico, ¿no? que se incorporen otras formas de atención, otros saberes y que estas personas también, porque necesitan, ¿no? estos agentes, hay una crítica y ahí tendríamos que dar un debate pero necesitan también si entran en la lista, en esa nómina del sistema de salud pública ¿cuál serían sus salarios? ¿cómo sería su remuneración? eso hay que pensar en estos diseños institucionales de un constitucionalismo intercultural tendría que pensarse en este tipo de cosas una participación real de la gente de las comunidades, ¿no? no solamente al inicio o hacer una consulta como una mera formalidad sino a lo largo de acompañar el proceso ¿qué otro? una inclusión en la ley de salud un apartado específico sobre la cuestión de salud intercultural de indígenas, ¿no? indígenas, afrodescendientes, migrantes y como un espacio de encuentro, ¿no? un reconocimiento, pero que haciendo no solamente como una especie de, ay, buquerías o alguna cosa allí que hoy amanecían bueno, tú me despendeas, ¿no? ¿de cómo me puedo curar? ¿cómo me despendeas? no, son conocimientos que están tienen una racionalidad necesitan una renovación una renovación una revolución en algún sentido no entendiendo revolución como a de algo ¿no? por favor algo de transformación ¿qué es lo que pasa desde la formación de todas las instituciones? yo como profesora de la Facultad de Medicina son 20 tristes fueron como un chico que todo el tiempo está conectado con su cuadrito se va a querer ir a una no se va no puede chatear con su novio no hay cine no hay antro no hay una vocación no hay una formación y el que no está formado y no tiene los instrumentos necesarios no se va a querer ir a la montaña de la ciudad no se va a querer pero no porque no eso es una subjetiva no hay una forma de conciencia entonces en un marzo de 20 años donde los directores de la Facultad de Medicina de un año de barro de la policía no hay que ser fundamental no hay que ser como cuatro de un poco no hay que ser muy legal entonces no puedes encontrar de cumplir yo creo que hay que hacer otra sesión bueno para los que trabajamos en la voz es una desesperación no se ha hablado de salud en contexto de violencia esa es otra si aquí es una dificultad enorme vete donde hay tierra de la gente donde hay más salud como la salud intercultural que salud para la gente muy diferente a lo que tenemos entonces creo que es una revolución muy ojada muy necesaria pero que también involucra muchísimos actores sociales porque con la ley no es suficiente y después la norma que oye muy bonito la medicina tradicional en la constitución quien en donde quien del dinero entonces el minuciado que no ha solucionado absolutamente nada creo que nos falta muchísimo y estamos hablando de un aspecto y no por eso es más importante pero donde si esperamos cambios estructurales la gente se muere se me han muerto niños en los brazos es una desesperación horrible la gente se mueve pues con esta propuesta que mencionas también creo que debe de haber en la constitución o una ley o algo que se encargue estrictamente de regular que todo esto que se propone se lleve a cabo y creo que lo hemos revisado como en otras situaciones no sé cómo se debe de hacer eso pero sí creo que como los comentarios que dice al inicio hay muy buenas propuestas por parte de las leyes y por parte de este órgano jurídico que no se llevan a cabo también han tenido la oportunidad de conocer comunidades indígenas en donde tienen problemas severos de salud y no se no se conocen los derechos no se llevan a cabo la distribución de los recursos es malísima no hay un orden de prioridades y se supone que ya existen estos acuerdos debe de haber algún orden justo de reconocerlo no sé si lo hay desconozco pero debería de haberlo de alguna forma pues constitucional alguna que pueda llevar a cabo estos otros derechos o estas otras oportunidades jurídicas que están yo por ti porque por ello yo creo que interesado y ese es el reto de salud o sea como actuar porque la salud repito la salud ya en este campo médico o así es un inmediato plazo en el mediano plazo en el largo plazo entonces porque si no se te muere la piel entonces ¿qué haces? si no tienes una ambulancia si a las 2 de la tarde cierran el centro de salud y el hospital que eran los 50 kilómetros pero además ya no hay transporte entonces así si no se gana no si es que hay una cuestión colonial colonialista el término de interculturalidad no por eso es importante hablar de los niveles de los niveles y esta identificación de los distintos actores que están allí en la comunidad que no se responden solamente a los médicos nunca personales de salud sí oye ya no igual ya lo estoy escuchando tuve la experiencia de trabajar en varias comunidades he sido muchos años educadores y trabajé en la capacitación en áreas indígenas como la Sierra Norte de Puebla y la Montaña de Guerrero por fortuna conocimos a alguien interesado en apoyar proyectos productivos y demás actividades de estas comunidades en esas áreas que eran los coordinadores de los famosos institutos del Instituto Nacional Indigenista y ellos reciben ellos reciben este presupuesto para todo este tipo de cosas cuál es el detalle que yo encuentro aquí que no solamente como decía la compañera y comentábamos no es una cuestión solamente de la ley sino que también hay otras cuestiones políticas que no permiten que esto suceda y que podamos aterrizar estas cuestiones y obviamente tampoco podemos estar esperando a que suceda como es la cuestión de la coordinación interinstitucional es decir los los INIS difícilmente se ahora no sé cómo se llaman ahora se ahora se llaman de diferente forma difícilmente se se coordinan con las cuestiones de salud difícilmente y se coordinan solo así como por arriba y a nivel de cuestiones nada más retóricas y si existieran en algún caso por ejemplo en Cochalán que el centro de salud de ahí tiene acceso a las parteras en combinación con los médicos pero como una cuestión meramente política así como para decir miren si estamos haciendo y si permitimos que se haga pero así encontramos una cosa en todo el territorio un ejército entonces es verdaderamente desesperante ver cómo se gasta el dinero en otro tipo de cosas y no en la libertad se agarra las brechas no solamente esta lucha por lo cultural se agarra las brechas otra participación pregunta comentario me dijiste que eras de claro usted en un momento comentó la cuestión de no solamente centrarse en la relación paciente-médico sino ver alrededor del personal administrativo esta obsesión que hay por el documento o la historia clínica la ficha bueno acá la ficha y también por otro lado pero claro si ya me gustó mucho esta ampliar la perspectiva de que claro también son niveles de que hay que concebir el proceso de salud incluyendo la automedicación ¿cómo comentó? la autotensión la autotensión correcto y en el tema de la autotensión claro está toda la cuestión familiar ¿cierto? y hay problemas por ejemplo en concreto a la hora de atender a un familiar quien asume esto es normalmente alguien que es mujer y esto va de manera transversal ¿no es cierto? y esto es un problema que no es totalmente invisible que no se habla mucho de esto de quien asume los roles cuando hay una persona enferma en casa el cuidador o la cuidadora entonces los cuidados en casa ¿no es cierto? entonces mi pregunta va por el lado de en esta ampliación teórica si ya hay reflexión hoy avanza académico en estos temas de problemas más a nivel de familia y que bueno va más allá de algún pueblo originario en concreto si no es más transversal hay algunas investigaciones sobre todo desde la enfermería la enfermería comunitaria que está tomando en cuenta como este desarrollo no solo del acompañante que el acompañante se ha sido se ha estado en distintas tesis en investigaciones sino el rol de la cuidadora o el cuidador y como esa persona representa un no aparece como tú dices invisibilizada de los propios sistemas de atención ya no digamos sistema de salud pública sino del propio de los propios sistemas de atención pero como si fuera una especie de como de rechazo o de dictamen familiar o sea te toca a ti porque a lo mejor no tuviste hijos o te toca a ti porque vas a cobrar también con los adultos mayores pasa eso es que te cobro tu pensión y entonces yo asumo este papel y tengo una parte de este dinero no ha sido tan tú tienes razón no ha sido tan tan explorado tan trabajado este tema del cuidador o la cuidadora a lo largo no solamente tomando en cuenta que sea comunidad indígena o afrodescendiente o de distintas como tú dices es transversal hay algunos en el CIESAS en antropología médica y el posgrado en la UNAM en la facultad de medicina hay varias investigaciones Osorio Rosa María de la autoatención la medicina doméstica hay varias investigaciones que pueden salir hasta desde la antropología porque de la autoatención si hay bastante el rol de cuidador cuidadora sobre todo yo le he ido más en enfermería pero si en el CIESAS antropología médica es clave y bueno hay otra cuestión que por ejemplo es la dimensión de la espiritualidad bueno ahorita donde yo vivo por ejemplo o sea si es común que usemos bastante rituales de curación y tenemos que hacer ofrendas y tenemos que hacer ofrendas a los elementos y además viene toda una cuestión con las mandas por ejemplo que yo he acompañado me han invitado muchas veces a hacer mandas y tiene que ver con la salud y hay una cuestión también de la enfermedad como un hecho social no sé cómo se ve pero sí es cierto que la gente se enferma porque otros hacen que se enfermen o sea lo empiezan a tratar de loco de loca y llega a enfermarse y también cuando trasgueres los lugares sagrados yo he visto la gente que se enferma y sí se enferma o sea es una cuestión de que hasta los llevan a médicos y médicos y es que es muy fuerte la cuestión el miedo justo ayer por ejemplo regresando a una comunidad ya era así de irnos porque iba a llegar la medianoche ya hay un lugar donde no puedes pasar a la medianoche y casi era de que se quedan ahí entonces hay una repercusión entonces no sé por ejemplo esto pues es algo que un médico o bueno nadie jamás y que es bien importante está bien metido en el modo de vida de nosotros en la comunidad y me incluyo porque por ejemplo bueno muchas yo llevo cinco años que trabajo con curanderos locales que me curan la espalda etc y te absorben pero es una convivencia entonces es muy fuerte ellos lo tienen muy fuerte yo cuando veo como en serio si ir al médico y todo eso llegan a curar a las personas pero es que la misma comunidad las enfermó entonces nada más lo que hace es como proceso para liberarlo de esas tensiones eso como está siendo explorado pues porque es algo que existe pues desde el momento en que están sudando frío ahí está el hecho está un sudor frío ¿no? quién sabe físicamente qué está pasando pero es algo que está sucediendo cómo se ha estudiado cómo se hay cómo se está incorporando porque no es brujería pues es psicosocial y es psicosocial la antropología médica y en el CESAR si tienen investigaciones que están abonando en eso es lo que más he trabajado quizás no tanto como dices tu dimensión de la espiritualidad ¿no? pero sí son investigaciones que abundan en ese en ese sentido está muy bien que tú lo traigas a colación porque lo voy a colocar en mis en mis diapositivas porque sí es importante y sobre todo hablar esto a distintos grupos ¿no? o sea a distintos públicos ustedes porque son más especialistas bueno ella es profesora claro pide biología crítica ¿no? con Carlos ahora muy lo que se llama básico la medicina invisible hablando de medicina y son los síndromes de filiación estructural o medicina tradicional nuevamente se fija cómo caemos en medicina tradicional nada más y no debe ser la medicina tradicional pues no solo son plantas son rituales es todo un proceso de y distintas prácticas ¿no? muy saberes prácticas depende de la muerte a veces sino el jurado el síndrome de implicación cultural dentro de la igualdad es más importante que tomar una planta medicinal y disculpa pero desde la ley de culturalidad yo diría que nuevamente nos quedamos cortos en considerar a los pueblos originarios a la negritud porque en México también hay musulmanes judíos por eso los migrantes todos ellos en Europa hay manuales en España donde ya tiene un párrafo como amor dar aunque esto es muy importante como respetar y los mínimos necesarios en los servicios de salud en España se ha tenido bastante desarrollo que son los protocolos por los gitanos los migrantes con las diversidades sí eso que ellos dicen por eso al comenzar dije la salud intercultural es grupos indígenas afrodescendientes inmigrantes solamente que yo me refería aquí a salud indígena pero no lo primero cuando uno habla de salud intercultural es decir que son todas estas diversidades en la ciudad de México yo creo que sí revisamos los viajes que se hacen a Cuba una gran cantidad de esos viajes no los hacen indígenas no los hacen afrodescendientes lo están haciendo chilangos que están está una práctica enorme de la santería en la ciudad de México y que por eso sigue existiendo el mercado de Sonora porque hay un consumo enorme de ese tipo de productos aquí en la ciudad y en las zonas urbanas y que no tiene nada que ver con otra práctica y que los viajes cuando llega uno de Cuba van todos de blanco regresan todos de blanco porque están yéndose a curar o a hacer ese tipo de cosas es otro sistema otro sistema la religiosa la religiosa y la espiritualidad deberían ser como otro otra parte porque no entra en medicina tradicional no es autotensión no es medicina alopática entonces que es específicamente religioso espiritual pero si se cura si, si yo estoy dos veces yo me voy a tener que me trajeron las plantas de Cuba y me las tome perdón ya vamos a poner como una última intervención ya si tú si nada más este de alguna forma quisiera este hacer una a lo mejor suena como a denuncia tuve la posibilidad de trabajar también en el sector salud ahí este en el municipio de Zahualcoyo durante 12 o 13 años y este conocí la implantación de un sistema de salud de primer nivel de atención no sé si ahora los que están más adelantados que nosotros que están en el maestrías y doctorados han estudiado este este sistema este sistema fue importado de Cuba tuve también la oportunidad de estar en Cuba pero obviamente el modelo de atención es super ¿no? el problema es que no fue bien trasladado ¿no? entonces ¿por qué? por ejemplo de Zahualcoyo no más para para decir un ejemplo porque se aplicó en todo el Estado de México la mayoría de la población es migrante o inmigrante viene de Oaxaca de Guerrero de Puebla y la gran mayoría son de origen indígena y sin embargo la atención es así pareja ¿no? o sea no distingue quién es de 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 diferente raza o origen etcétera ahí se atiende y la parte de la denuncia es que ¿por qué digo que no no fue efectivo ni fue bien este aplicado porque se utiliza para una cuestión meramente política ¿no? entonces ahí puedo encontrar uno que todos los todos los encargados directores coordinadores este todos los que están dentro de la de la coordinación general de la prevención son gente allegada a un partido conocido por todo el mundo que tiene tres colores y este y lo utilizan al personal para hacer las famosas campañas políticas ¿no? o sea qué desgracia yo trabajé en el hospital no en el sistema de primer nivel ¿no? eso en el segundo nivel sí entonces pero sí conocí a Lerillo todo eso en los años de 30 entonces mire muchas gracias por su atención para enfatizar solamente que esto que decía la compañera es importante la salud intercultural no se refiere solamente no es sinónimo de salud indígena yo he abordado aquí más temas salud indígena y la salud intercultural no tiene que ver solamente con la medicina tradicional sino con incorporar otras formas otros saberes otras prácticas terapéuticas y los distintos agentes de esos sistemas y de esos saberes y de esas formas entonces no se restringe solamente a la medicina tradicional yo he dado una perspectiva más desde lo que yo he trabajado en lo que soy que me definen que soy politóloga entonces más en las políticas las instituciones y los actores estoy segura que si fuera antropóloga me centraría en la relación médico-paciente los síndromes de filiación cultural todo eso que es importante o sea yo no estoy mereciendo eso sino solamente es como una arista de lo que se podría abordar la salud intercultural haciendo énfasis en lo que yo hice que es la salud indígena con miras a ver en un constitucionalismo intercultural y si en algún momento en México se da el proceso de constituyente de tener una nueva constitución como serían importantes tener este tipo de debates y de discusiones muchas gracias por su atención y muchas gracias a la maestra Anárrica Castro y bueno por la cuestión del tiempo solo nos queda pues sabemos de agradecer y reconocer el enorme esfuerzo y la generosidad la solidaridad de estar con nosotros y compartirnos su trabajo sus investigaciones pues otorgarle la constancia propia y de vida y decirles a ustedes que les agradecemos la presencia en esta sesión y que nos vemos la semana próxima muchas gracias a los de Gil gracias a Claude y a Carlos Carlos es mi amigo lo conozco hace mucho tiempo bueno no tanto bueno fue de todo en mi comité de test así que es muy grato que les doy muy grato por invitarme aquí a mostrar un poco de lo que lo poco que sea gracias aplausos 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 chau chau chau